Hay que vigilar estos datos y sobre todo que las autoridades hagan un mea culpa en relación a qué se está haciendo para poder brindarles alimento necesario a la población. Acá evidentemente si son niños menores de 5 años tienen que ver los programas de alimentación escolar porque también Jalí Huarma los reciben preescolares de 3 a 5 años. Entonces hay que hacer un mea culpa también por parte de las autoridades. Gracias Omar y vamos a hablar ahora de un asunto muy delicado. Y a la FAO en un informe que no se refería solo a Perú, era un reporte sobre la situación de la alimentación en general en diversos países y en el caso del Perú el reporte era dramático, cerca o alrededor del 50% de la población en riesgo alimentario. Esto provocó en vez de una preocupación de las autoridades una especie de molestia, una reacción así indignada como una información que simplemente era eso, información que deberíamos registrar. Bueno, ahora ocurre que se ha publicado la encuesta nacional de demografía y salud Endes 2024 que se refiere al primer semestre de este año, el 2024. Y está en nuestros estudios Jessica Huamán, ella es como ustedes saben nutricionista, pero está con nosotros esta mañana como vocera de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria Perú. Bienvenida. Buenos días Nicolás, muchas gracias por la invitación. Y sí, sumamente preocupantes las cifras en general, porque se han ido presentando varias que demuestran que en Perú sí existe el hambre. Eso es muy duro lo que acabas de decir Jessica. Es decir, tenemos una crisis que se viene arrastrando desde la pandemia, a lo que se ha sumado posteriormente la recesión que movimos en el momento más duro del año pasado, donde la gente, para resumirlo de alguna manera, trabaja más, ¿no es cierto?, para ganar menos y comprar alimentos que son más caros. Y eso a lo que lleva como conclusión es que comes peor. Has bajado la calidad de tu alimentación. Sí. O has dejado de comer tres veces al día. ¿Qué información se tiene sobre esto, más allá del informe de Endes? Sí, bueno, la FAO, recordemos los datos, bastante preocupantes, porque menciona que el 51% de la población estaría en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada, y más del 20% de la población peruana en situación de inseguridad alimentaria grave. ¿Qué quiere decir eso? Que o ha dejado de uno a más días de comer. Es decir, no está comiendo, es decir, está en situación de hambre. Y esto puede ser refrendado, ¿por qué? Por lo que estamos viendo ahora de los resultados del primer semestre de la Endes 2024, en donde muestra que hay una tendencia al incremento de la desnutrición crónica, que es consecuencia justamente de lo que mencionas. Si los niños están comiendo menos proteínas, como carnes, como derivados, va a desencadenar esto en una desnutrición crónica. Entonces, al fin y al cabo, el hambre no es que se quede ahí, sino que influye en el estado nutricional de los más vulnerables en nuestro país. Ahora, es durísimo esto, ¿no? O sea, digamos, un ser humano no solamente, o sea, debe tener un nivel de proteínas, carbohidratos, de fibras en su alimentación, ¿no? Que le garantice un mínimo de calorías para poder sobrellevar cada día. Pero eso supone comer tres veces al día, siete días a la semana. Lo que nos está pasando en el Perú es que hay un porcentaje que bordea el 20% de la gente que no está comiendo tres veces al día, e incluso hay días que no come. Así es. Aproximadamente el 20% del país, según este informe de Naciones Unidas, no estaría comiendo de uno a más días. Y de hecho, hay otro dato relevante también, y menciona que 11.5 millones de peruanos no tendrían la posibilidad de acceder a una dieta saludable que tiene un costo en Perú de 4 dólares o aproximadamente 15 soles. 11.5 millones de peruanos no tendrían la posibilidad de tener una alimentación nutritiva y saludable. De pagar una alimentación básicamente nutritiva, ¿no es cierto? Así es. Y esto es lo que nos dice el informe de Naciones Unidas. Ahora, el reporte, el ENDES, lo que da una serie de cifras que a mí me han resultado sinceramente preocupantes, ¿no? O sea, por ejemplo, se supone que en términos de desnutrición hay 12.2% de chicos desnutridos en este momento. Y es una cifra, pero significativa, ¿no? Sí, considerando que a lo largo de los años ha ido más bien a la baja el dato. Y ahora estamos viendo que en este primer semestre estamos en 12.2% y en el año 2023, si bien es cierto, fue toda la ENDES, estaba en 11.5%, ¿no? Entonces, hay que vigilar estos datos y sobre todo que las autoridades hagan un mea culpa en relación a qué se está haciendo para poder brindarle ese alimento necesario a la población. Acá, evidentemente, si son niños menores de 5 años, tienen que ver los programas de alimentación escolar, porque también Jalí Warma los reciben preescolares de 3 a 5 años. Entonces, hay que hacer un mea culpa también por parte de las autoridades, ¿qué se está haciendo bien y mal para que esto suceda? El año pasado terminamos, según la propia ENDES, con 43.1% de anemia infantil. Este primer semestre hemos mejorado, entre comillas. O sea, 0.3% hemos mejorado. Pero la cifra igual es espantosa. 42.8% de nuestros chicos son anémicos en el momento crítico en que no deberían serlo, ¿no es cierto? En que ser anémico significa que estás dañando tu futuro, tu desarrollo como ser humano. Y ese es el dato de niños menores de 3 años. Pero si vemos el dato de niños, digamos, o bebés de 6 a 8 meses, el 62% de niños de estas edades tiene anemia actualmente. Y no solamente niños, sino mujeres en edad fértil. El 24%, según la ENDES 2023, está también en situación de anemia. Entonces, hay una situación bastante carente en relación al acceso a alimentos básicos, pero también el acceso a suplementos de hierro, por ejemplo, o el acceso a un nivel de atención primario adecuado, con los profesionales adecuados y con el equipamiento necesario para poder erradicar esa cifra. Yo he estado revisando las cifras del ENDES y hay una contradicción, porque dicen que supuestamente el 95% de los peruanos tienen acceso a agua tratada. Pero por el otro lado, miran las cifras sobre la diarrea y resulta que prácticamente el 15% de los chicos sufren de diarrea. Entonces, a ver, explícame. Si el agua está limpia, ¿cómo hay tanta diarrea, tantas infecciones intestinales entre los chicos? Es porque el agua no es lo que debería ser. Sí, la enfermedad diarrea aguda es una de las principales causas para desarrollar desnutrición, no solamente crónica, sino también desnutrición aguda. Y bajan las defensas del niño y se expone a otras enfermedades. Entonces, hay una necesidad de proveer servicios básicos, alimentos, y a nivel, digamos, nivel primario en salud, debería brindarse también la atención necesaria. Claro, porque si tú tienes una combinación que es perversa, ¿no es cierto? Chicos que están comiendo mal, por debajo de lo que deberían comer en términos calóricos, ¿no es cierto?, y nutricionales. Y encima de eso son afectados por diarrea, o sea, simplemente... Se desnutren. Es terrible, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay la idea de que, por ejemplo, la anemia y la desnutrición afecta solamente a la gente más vulnerable, que vive en asentamientos humanos, pero eso no es verdad. Ha habido un deterioro de la calidad de vida de lo que podría definirse si es que todavía existe la clase media, ¿no? Sí, la anemia se dice que es democrática porque está en todos los escratos socioeconómicos y en todas las edades. Y, de hecho, actualmente, según datos que el mismo Midis entiendo ha presentado, también algunos expertos, el 35% de hogares a nivel nacional estaría consumiendo menos de dos veces a la semana carnes o derivados. El 35% de hogares en el país está comiendo deficientes proteínas y por lo cual estos son resultados de esta deficiencia y, evidentemente, pues, la canasta básica también ha incrementado, ¿no? En este caso, a nivel nacional, estamos en 251 soles que cuesta la canasta básica de alimentos. Pero si nos vamos a la canasta básica de consumo, a nivel nacional está 446 soles. Pero, por ejemplo, Lima, Callao y Lima Provincias sumamos y la canasta básica de consumo está 546 soles. 100 soles más cuesta sobrevivir en las áreas urbanas del país. Claro. Ahora, en este contexto, experiencias como de las ollas comunes son como reacciones desesperadas desde la propia sociedad para enfrentar el problema, ¿no? Porque, es decir, si tú en un barrio tienes un fenómeno por el cual se juntan mujeres para hacer una olla, para darle de comer a la gente del barrio, porque si no existiera esa respuesta colectiva, mucha gente se quedaría sin comer. Sí. O sea, estamos hablando de algo grave que ya nos parece, y lo peor, Jessica, es que hay políticos que quieren utilizar las ollas comunes, ¿no es cierto?, para su beneficio, para su show, para su foto, para, ¿no? Sí, lamentablemente, el hambre está siendo muy utilizado por varios políticos para tener ese rédito político y, al fin y al cabo, la pobreza y la desnucrición también. Entonces, las ollas comunes, sí, son respuestas a ese hambre o a esa inacción y decidida política que han habido durante años por parte del Estado y que en pospandemia se ahondó mucho más, ¿no? Entonces, a la fecha siguen existiendo las ollas comunes, siguen teniendo, según lo que menciona la Red de Ollas Comunes Lima Macropolitana, un presupuesto de 2 soles 20 por ración, cuando eso, pues, lo comparamos con la dieta saludable que dice la FAO que cuesta 15 soles, es totalmente ínfimo y muchas veces es el único alimento caliente que reciben en el día. Entonces, es necesario que se pueda también garantizar el cómo se puede trabajar de la mano con estas organizaciones sin la necesidad de politizarlas partidariamente, ¿no? Porque ahí se está viendo algunas situaciones, sobre todo en estas pre a las elecciones próximas, hay que evitar que se politicen. El tema es cómo enfrentas, o sea, digamos, lo primero es reconocer con la cabeza fría esta cruda realidad. Lo peor que podemos hacer es que los políticos se nieguen a aceptar que esto es una realidad. No, en el Perú no hay hambre, no, todo el mundo come muy bien en el Perú y tonterías como lo que se han dicho en los últimos días. Estamos en un problema, o sea, la crisis social que hemos vivido tiene como una de sus manifestaciones este problema con la alimentación. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos, Jessica? Inicialmente, como mencioné, hacer un mea culpa sobre los datos, que ningún político o funcionario público salga en medios a decir o invisibilizar esas cifras porque son reales y lo vive la gente día a día. Y también aceptar las responsabilidades que hay en los diferentes ministerios o carteras. Si bien es cierto, se habla de Midagri, también hablemos del Ministerio de Salud, que es el ente rector ligado a salud y que tendría que ver con la erradicación de esas cifras también. En segundo punto, que se pueda garantizar que la política para erradicar la malnutrición sea una política de Estado y no una política de gobierno porque cambia de gobierno, uno cambia de ministro y cambia la meta y al fin y al cabo se termina diluyendo todo objetivo que se quiera lograr para erradicar esas cifras. Claro, y nosotros tenemos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, que debería estar abocado a enfrentar el lado, porque, o sea, tú tienes acá un problema cuyo origen, ¿no es cierto?, y yo voy a, yo insisto, casi todos los días hace no sé cuántos años en lo mismo, en que no tenemos un proyecto como país. ¿Y eso a qué te conduce? A que no hay fuentes de empleo permanentes, estables, de largo plazo, que te garanticen ingresos suficientes para darte a ti y a tu familia una vida digna, una alimentación digna, una vivienda digna, condiciones de vida digna. Exitosa. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto es que explota la informalidad y la gente se la busca como sea y está en la calle cada día buscando cómo resuelve su vida, ¿no? Digamos, hay un problema en ese sentido, hay que trabajar por un proceso de generación masiva de empleo permanente para la gente, pero eso no nos va a resolver en el corto plazo las urgencias. O sea, ¿qué nos hacemos con la gente que no tiene para comer mañana? Inicialmente, recordar que el derecho a la alimentación lo tiene que garantizar el Estado, no solamente brindando donaciones, sino también dinamizando la economía. Y lo que mencionas es real, lo menciona también Naciones Unidas, hay que dinamizar la economía para que la población sea capaz de cubrir su propio alimento por sí sola, las familias como tal. Lamentablemente, esto no se ha logrado y hemos visto que la pobreza y la pobreza extrema han incrementado en vez de retroceder, estamos casi peor que la pospandemia, entonces, hay que considerar el cómo se puede dinamizar la economía, pero por otro lado, cómo se puede trabajar con estas organizaciones sociales de base que ya están dando alimento a la población y también fortalecer los programas sociales que supuestamente le dan una alimentación digna a la población y yo supuestamente porque ahí está el programa de alimentación escolar Jalihuarma, que hay varias denuncias de madres de familia en Lima Metropolitana que menciona que le siguen dando estas bolsas de alimentos en vez de un desayuno caliente, entonces ahí hay varias oportunidades para que el Estado pueda trabajar de la mano con organizaciones sociales, potenciando los programas sociales y al fin y al cabo contribuir a que se reduzcan estas cifras. No, y no tener la conducta vergonzosa que ha tenido el Congreso con respecto a las ollas comunes en el presupuesto de la República no les han dado ni de lejos lo que estaban pidiendo, pedían como 240 millones, creo que les han dado 260 al final. Sí, se pedía un presupuesto que cubra por lo menos 9 soles de costo por ración y evidentemente y les han regalado y al Congreso de la República le han regalado plata, es una barbaridad. fíjate, cómo están ligadas, es decir, tenemos que enfrentar la urgencia, estamos claros y eso supone lo que alguna gente llama populismo, no es populismo, hay que atender la urgencia, hay gente que no tiene para comer, hay que ayudarla a llevar este momento difícil, pero esto tiene que ir de la mano con políticas de Estado de generación de empleo, si tú promueves la construcción en un país donde todo hay que construirlo, ¿no es cierto? carretera, puente, ferrocarriles, puerto, aeropuerto, colegio, postas médicas, hospitales, o sea, todo hay que construirlo en el Perú, promueve la agricultura de exportación y en la sierra la modernización de la agricultura con los superalimentos que genera chamba pero que es una, y el turismo que es un gran generador de empleo en todas partes del mundo, inicias un proceso para cambiarle la vida a la gente, Jessica, de largo plazo, para que coman esta semana, para que coman por el resto de su vida. Claro, es un trabajo en conjunto, considerar a los ciudadanos digamos que están generando su propio trabajo, emprendimientos que se puedan sumar también al trabajo conjunto. vemos por ejemplo, lideresas en asentamientos humanos que están generando panaderías artesanales, tejidos ayacuchanos, por ejemplo, acá en Lima Micropolitana, crianza de animales menores, agricultura urbana, recuperación de alimentos, o sea, una serie de trabajos que podrían tranquilamente ser de la mano con el Estado, sin embargo, vemos que no necesariamente se avanza en ese aspecto. En resumen, hay que dar bonos ahorita, por decirlo de alguna manera, es decir, hay que dar asistencia, sí, pero lo que la gente quiere es chamba, y eso hay que tenerlo claro. En fin, muchas gracias Jessica por estar acá, y yo creo que el mensaje tiene que ser recibido, comencemos por Dios, por reconocer todos, más allá de las diferencias que podamos tener nuestras realidades, y una de estas, cruda, es la situación de la alimentación en el Perú, porque si no reconocemos esa realidad no la vamos a poder cambiar, no la vamos a poder cambiar, nos vamos con Vanessa Rubio al centro de Lima.